... Estoy muy contento, es una política nacional de este programa, hay equipo, pero en realidad esplazarnos en este programa fue un poco la excusa para encontrarnos. Como yo le decía a los dirigentes de los clubes, hoy ese dirigente conlleva una responsabilidad muy grande y un desafío muy grande, y más en un momento donde la clase política y dirigencial está puesta en duda. Estamos volviendo a décadas atrás donde la palabra política está manoseada o decir que uno es dirigente político está mal visto. Entonces es algo peligroso. Y entrar en contacto el Estado con las entidades intermedias y más que nada con los clubes, más que nada con los clubes con lo que representa no solamente a San Rafael, sino a la Argentina y te diría a Latinoamérica. Nosotros no somos como en Europa donde nos conducen sociedades anónimas o el sector privado. Nuestras asociaciones son civiles y sin fines de lucro, y donde nuestros clubes están representados por los socios. Y está muy bien que sea así porque nuestra idiosincrasia es así. Y son muy necesarios los clubes en el día a día, en la contención social, en que nuestros niños estén practicando un deporte, y ahí es donde debe estar el Estado también para brindar su mano. Por eso, más allá de brindar la explicación a este programa Hay Equipo, y también llevar buenas noticias, como es lo que es una condonación desde la municipalidad de la deuda y de la eximisión, es una linda excusa para estar juntos, el Estado con las instituciones deportivas. Ser dirigente también conlleva que no solamente tenés que estar en tu labor diaria y en el tiempo libre dedicarte al club, que le brindás tu corazón. Y muchas veces los trámites administrativos son engorrosos, y a veces te olvidás de hacer los trámites administrativos. Eso es un poco lo que nosotros les decíamos, quédense tranquilos, porque en esta municipalidad estamos para dudarlos.